A todas las mujeres cubanas en este 23 de agosto, muchas felicidades. Estamos viviendo momentos muy convulsos, muy complicados, pero de la mano de Mariana, de Milma, vamos adelante. Dando a las mujeres lo mejor de sí, nosotras en primera final, en combate. Entonces, en este es nuestro 23 de agosto, felicidades, muchas felicidades.